El Teatro Moderno acogió el certamen de elección de las siete integrantes de la Corte de Honor de la que este año saldrá la nueva Chiclanera Mayor. Finalmente las elegidas fueron Isabel María Escribano, Saray Bolaños, Ana Ruiz, Marta León, Laura Ruiz, Amanda González y Marisa Delgado. Cabe recordar que será tras la inauguración de la feria el día 12 de junio cuando se elija la Chiclanera Mayor. El delegado municipal de fiesta José Manuel Vera agradecía a la asociación de Chiclaneras el esfuerzo y el trabajo llevado a cabo durante todo este tiempo para formarlas y orientarlas en esta nueva tarea. También tuvo palabras para quienes no han resultado elegidas y para las que optarán a ser la representante de las mujeres en la próxima feria. A todas, quedaros con la experiencia, la feria la tenéis que vivir todas por igual, no hay una feria de primera y una de segunda, son sensaciones distintas, pero yo creo que todos tenemos el deber de pasarlo hoy en la feria, de disfrutarlas y de ser felices, independientemente de las que hayan sido elegidas o las que no, por encima de todo está la amistad, están vuestros familiares que os quieren, que os van a apoyar este pequeño mal trago a aquellas que no habéis pasado, pero oye, la vida sigue, habrá otras nuevas oportunidades y sobre todo, por encima de todo está el derecho a ser felices, que es lo que deseamos todos los que estamos aquí, que seáis todos muy felices y que disfrutéis esta feria. El acto contó con numeroso público en el Teatro Moderno, formado en gran medida por familiares y amigos de las candidatas que se emocionaron y divirtieron a partes iguales en una jornada previa a lo que serán los actos que han de venir con motivo de la Feria de San Antonio de Chiclana.